hola amigos qué tal estáis buenas tardes buenos días buenas noches hoy os traigo un ritual para que la persona amada sueñe conmigo sueñe con vosotros los materiales son muy 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 sencillos un papel blanco y un rotulador lápiz boli de color negro vamos a coger el papel ya lo sabéis como siempre los deberes lo tenemos muy aprendido le recortamos los bordes pasándoles nuestra energía mientras recortamos visualizamos que esa persona sueña con nosotros pero lo que nosotros queramos no lo que él quiera lo que nosotros queremos visualizamos cómo nos llama nos viene a buscar nos lleva a cenar un paseo para la playa romántico que nos escribe una carta de amor que nos trae un ramo de flores un perfume que nos dice que nos extraña mucho que nos echa de menos que quiere casarse con vosotros quiere casarse conmigo pedirme matrimonio que nos vayamos a vivir juntos lo que vosotros queráis cogemos el papel y ponemos el nombre yo voy a poner manuel da igual como lo queráis poner de puesto manuel pérez ahora lo doblamos todas las veces que podamos hacia a nosotros todas las veces que podamos hasta que lo dejemos lo más pequeñito posible y así ahora cogeremos con nuestra mano derecha el papel lo apretamos y decimos tres veces su nombre manuel pérez manuel pérez manuel pérez manuel pérez que vamos a hacer ahora con este papel lo vamos a apretar bien fuerte y vamos a decir que las fuerzas de la naturaleza me ayuden a que manuel pérez no deje de pensar en mí que me llame y me busque y sueñe conmigo esta misma noche detrás de esta oración que hacemos con el papel lo metemos en la funda de nuestra almohada y decimos otra vez su nombre tres veces manuel pérez manuel pérez manuel pérez manuel pérez en mi caso manuel pérez en el vuestro fulanito de tal o fulanita de tal lo metemos debajo si esto fuera la funda de la almohada nos abrazamos a ella y tres veces fuerte su nombre al día siguiente este papel lo sacáis de la funda de la almohada y lo tiráis a la basura esa noche soñará con vosotros es un ritual muy sencillo es magia blanca y muy 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 efectivo para cualquier consulta ya lo digo siempre por mi email o bien por instagram que tengáis un estupendo día hasta la próxima